Bueno, y atención, atención, porque hay equipos que no han descansado, y hay que ver la tabla no solamente plana, sino empezar a especular con esta semana de descanso. Necaxa es líder de la competencia, pero va a tener que parar. Querétaro ya descansó, tiene 27 puntos, Santos ya descansó, León ya descansó, el América no ha descansado, los Tigres ya descansaron, para que vean, del 1 al 6. El Atlas no ha descansado, es séptimo, Tijuana octavo. Morelia, Pachuca, los Pumas, con alguna posibilidad. Cruz Azul, vean por ejemplo qué dramático es su caso, porque tiene 17 puntos, pero no ha descansado, entonces ahí se vuelve mucho más empinado el resto del trayecto. Y los de abajo, los últimos, Monterrey todavía con una leve esperanza, San Luis, Toluca, Las Chivas, Juárez, Puebla y el pobre tiburón. Bueno, pues aquí estamos viendo la tabla de los cocientes. Veracruz, va que buena de nuevo, Chivas con problemas, Juárez se mete en este tema, el Atlas parece salvado y lo mismo el caso del Puebla. Y aquí estamos con el campeonato de goleo, que es de Mauro Quiroga, qué gusto, dos de ventaja sobre Furch y sobre Guignac, Nicolás Ibáñez tiene ocho anotaciones y Brian Lozano se ha rezagado en la lucha individual por el título de romper redes de la liga. Bueno, aquí los partidos de la próxima jornada, media semana, el martes, Santos-Querétaro, también el martes, Veracruz-Puebla y el martes también Atlético de San Luis con técnico interino ante la América. Los Pumas se enfrentan al Atlas también el martes, el miércoles, Pachuca-Monterrey y Guadalajara enfrenta a Tijuana también el miércoles, intensa jornada de media semana con el Tigres-Toluca, también el miércoles y el jueves Morelia-Juárez y todo termina con el Cruz Azul ante el León. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.